Ya no aguanto este sufrimiento Que me causa esa mujer Yo no entiendo el porqué de sus desprecios Si mi amor tiene un buen proceder Si no tengo pronto su cariño Sé que de amor voy a enloquecer Ella se me ha clavado en el pecho En lo más profundo de mi ser He tratado de conquistar sus besos Sin embargo no acepta mi querer Pero no me daré por vencido Esa ingrata en mis brazos la he de ver Voy a llevarme serenata Hasta el pie del balcón de su casa Le diré con canciones bonitas Que ya es todo mi querer Te daré un lindo ramo de rosas Te diré muchas cosas hermosas Sé que voy a ganar su cariño Y que pronto va a ser mi mujer Ella se me ha clavado en el pecho En lo más profundo de mi ser He tratado de conquistar sus besos Sin embargo no acepta mi querer Pero no aceptar su cariño Pero no me daré por vencido Esa ingrata en mis brazos la he de ver Voy a llevarme serenata Hasta el pie del balcón de su casa Te diré con canciones bonitas Que ya es todo mi querer Te daré un lindo ramo de rosas Te diré muchas cosas hermosas Sé que voy a ganar su cariño Y que pronto va a ser mi mujer Y que pronto va a ser mi mujer